Saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito La Voz de la Capital. Este miércoles vamos a abordar este tema de coyuntura que realmente está de alguna manera cansando al Ecuador. La falta de actuación con oportunidad de la justicia luego de tantas y tantas denuncias de diferentes sectores. Uno de ellos, la Comisión Nacional Anticorrupción designada por las organizaciones sociales, no es del Estado ecuatoriano. Y está con nosotros el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, a quien le hemos invitado y preguntarle. Diecisiete casos están en la fiscalía. ¿Cuántos se han ventilado? ¿Y cómo mira a ese otro espacio fundamental de la administración de justicia? Ayer el juez Jorge Martínez en Guayaquil declara la nulidad del juicio de quien es, era el propietario del partido Fuerza Compromiso Social que le entregó al prófugo en Bélgica, el que anunció que iba a cortar las manos a los corruptos. Y resulta que el juez dice, se le quiere procesar con el mismo argumento en dos casos diferentes. El uno, el sentenciado a diez años por lavado de activos. Y este otro caso, de acuerdo al COIP, es enriquecimiento ilícito que no ha podido probar más de quinientos mil dólares. Y ahora dos jueces, el uno con juez Bill Manterán y el juez nacional Marco Rodríguez, muchos de los cuales pudieran estar con un pie en el estribo por salir por la evaluación de los jueces de la Corte Nacional, asumen la recusación contra la jueza Daniela Camacho. ¿Qué piensa usted? Partamos de este hecho porque ustedes pueden hacer los mejores trabajos y choca contra la justicia lenta y que no funciona. Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a los oyentes y a los televidentes. En realidad lo que ocurrió el día de ayer y todo fue en el mismo día, es inaudito. En el un caso creo que hay un tema de amoralidad expresa porque aquello de dejar sin efecto el juicio al señor Espinel es clarísimo un acto de amoralidad, no hay una práctica jurídica clara respecto de tratar este tema, sino de salvarlo a como dé lugar. Y en el otro caso son producto de los vericuetos, es decir, la recusación tenía que pasar, pero los vericuetos legales son los que permiten este tipo de circunstancias. ¿Qué ocurre en el fondo, sumando los acontecimientos del día de ayer? Que aquellos que están acusados por actos de corruptela o son perdonados por los jueces o la legalidad permite lo que yo he denominado vericuetos para que la gente pueda escabullirse, en este caso los correístas, y no enfrentar de manera adecuada a la justicia. Esto va a agotar al país, esto agota al país porque ciertamente se vuelve incomprensible las circunstancias, y sobre todo porque en el caso de Espinel hemos mirado cómo ha habido audiencias fallidas, casi una docena de audiencias fallidas para salvarle de a poco, para agotar las circunstancias, y el día de ayer se pretendió dar la estocada final con el comportamiento inadecuado de este juez boyaquileño, de apellido... Jorge Martínez. Martínez. Bueno, caramba, ¿cuál es la prerrogativa de Espinel para tener tanto poder en las esferas de la justicia y poder irse salvando? ¿Será acaso que el obsequio o la venta a bajo precio del partido de las listas cinco que permitió algunas presencias electorales de los señores del grupo del correísmo es parte de la factura para defenderse? Uno se queda pensando en estas posibilidades, pero la justicia ecuatoriana además ha estado atrapada en medio de lo que ha significado el comportamiento de servidumbre al correísmo y al asalto al país, digo, gran parte de la justicia, también hay jueces probos, y felizmente parece que en estas horas ya llegamos a feliz término con lo que ha significado la evaluación a la que no se sometieron algunos de ellos, y esa evaluación determinada seguramente que hay que dejar insubsistente la presencia de algunos jueces, y seguramente convocar a un concurso mientras son reemplazados por los conjuntos. Doctor Rodas, pero esto no le da mayor incertidumbre, jueces que están con un pie en el estribo, que pueden dictaminar lo que sea, a cambio de lo que sea, sin aplicación del derecho y la justicia, y simplemente pudieran salvar a estos personajes que como la fiscalía calificó una organización delincuencial. Bueno, es de esperar que aquellos que quedan después de la evaluación sepan que ese es un rol que deben cumplirlo a conciencia, y que los conjuntos que reemplacen a los que se van tengan también la probabilidad suficiente, es de esperar, ese es el panorama que uno aspira, pero ciertamente hay la posibilidad que usted señale, es decir, que algunos digan, bueno, como estoy de paso, como es mi último, mi último periodo, o aquí encuentro la chambita, entonces en definitiva dejamos las cosas que pasen, pero va a ser la presión ciudadana, yo creo que la presión ciudadana es fundamental en el sentido de mirar las cosas y de seguir exigiendo la transparencia en este espacio, pero tan más que presión ciudadana también, el hecho de la posibilidad de que los medios, la opinión pública, estemos atentos, porque ya estamos rebasando los límites, lo de ayer con el caso Espinel, es un punto en el que comienza a derramarse el contenido del vaso, porque ya esto es inaudito. Y en la Corte Nacional, los casos de correo, ustedes se han empeñado, han presentado 17 casos en la fiscalía, si choca con esta justicia que dilata, que da, usted ha dicho vericuetos, que dilata, que demora, que hay incidentes judiciales, ¿en qué queda? Así es, nosotros hemos hecho varias varias cosas respecto de, por ejemplo, el tema de la evaluación. Mediante un acuerdo, un convenio con la judicatura, se nos posibilitó que entreguemos un listado de personas que podrían ser parte de la evaluación, y de hecho fueron designados algunos de ellos. Algunos renunció, el doctor Antonio Rodríguez, pero formó parte de esta propuesta, el doctor Víctor Granda, entre otros, y creemos que esa evaluación ha tenido la fortaleza de la presencia de algunas personas, abogados y gente de carrera, que ha puesto énfasis en la necesidad de que las cosas se hagan bien. De otro lado, nosotros en la justicia, a través de la fiscalía, tenemos 17 casos. ¿Cuántos han avanzado? ¿Cuántos están en proceso? ¿Cuántos demoran? Lo que ocurre es que en un primer momento, casi todos los casos nos fueron archivados, porque no en la actual... Archivados, enjuiciados, enjuiciados y sentenciados y perdonados por la jueza Karen Matamoros. Así es, pero nos vimos obligados en el cambio ya definitivo de la fiscalía, de volver a presentarlos. Había que hacerlo, pero el caso Manduría que está allí, el caso Caminosca, el tema de los drubos, el de la refinería del Pacífico, por señalar algunos, el de las empresas fantasmas, que está avanzando a un ritmo importante. Es un caso muy importante en donde la fiscalía está trabajando muy bien, porque las empresas fantasmas eran un medio centenar y en diversas provincias, y entonces había que abrir la indagación en diversas provincias del país, pero están avanzando, y puede haber buenos resultados en el mediano plazo. De tal manera que sí hay una actitud de apertura en la fiscalía en este momento, pero también nosotros entendemos que está rebasada la fiscalía, porque en este país ha ocurrido un asalto a tiempo completo por parte del régimen anterior, que va más allá de lo que nosotros creemos. Ojalá todos estos casos... ¿Se institucionalizó la corrupción? Totalmente, totalmente. Hemos hecho también denuncias en Contraloría. Precisamente en los últimos días presentamos una denuncia sobre lo que ha significado la compra-venta de insumos médicos. Y ya lo hicimos... Esto es en toda la red integral de salud. Lo presentaron días antes de que quemen la Contraloría. ¿Qué habrá pasado? 48 horas antes de que aquello ocurra. Entre paréntesis, el tema de intentar quemar la Contraloría fue una acción que provenía de aquellos que saben que de esa manera podían asustar, presionar o intimidar las acciones de búsqueda de los culpables del asalto al país que están en Contraloría. ¿Quiénes son esos presuntos responsables? Pero tienen que ser todos aquellos que están en los listados de los... de los... de la delincuencia organizada que atacó el país y que sí... y del correísmo, evidentemente, evidentemente. Fíjese usted que en el caso de los insumos, solo para que la opinión pública lo conozca, había... hubo, mejor dicho, alrededor de seis mil procesos de compra y venta de insumos. Se presentaron cuatrocientos treinta y tres oferentes. De esos cuatrocientos treinta y tres, ciento cincuenta y ocho fueron o son empresas existentes, que son, por lo tanto, tienen la condición de empresas. Y además, son doscientos setenta y cinco personas naturales. Pues... Tienen registros, ¿no? Las personas naturales, ni estas ciento cincuenta y ocho empresas no tienen registro sanitario. No podían vender insumos médicos. Y sin embargo, les compraron a ellos por haciendo un perjuicio en el país de alrededor de ochenta millones de dólares. Y entonces, los insumos, además de que se vendía de manera irregular, porque la señora o el señor que tienen una papelería no pueden vender insumos médicos, tampoco puede hacer la persona que vende elementos para la construcción. Sin embargo, vendían y no tenían, por lo tanto, los registros sanitarios. Además de eso, los sobreprecios. Hay un negocio, porque ya no se llama venta, hay un negocio fabricado en la venta de tres millones de insumos que tiene un ochenta y dos por ciento de sobreprecio. Es decir, dos millones y medio de sobreprecio en la venta de tres millones. Nosotros hemos entregado en Contraloría los nombres de las empresas, los vendedores, hemos dado datos, no de todos, porque a veces no es posible, tenemos la información fundamental entregada y aspiramos a que Contraloría, como lo señaló, haga la investigación inmediata para sancionar a estas personas que vendieron de forma irregular y además con sobreprecio los insumos. Le pongo un ejemplo para que la ciudadanía sepa. Una prótesis de rodilla que vale dos mil doscientos, dos mil cuatrocientos dólares, los hospitales de la red pública de salud, eso involucra también al IES y desde luego a toda la red pública. Ministerio de Salud Pública. Sí, así es. Que regenta la red integral de salud. Decía, esa prótesis de dos mil cuatrocientos dólares, compraron en doce mil quinientos, solo por señalar. ¿Doce mil quinientos? Así es. ¿Qué periodos son de la investigación nuestra? Dos ministerios de salud. El uno dirigido por una doctora Margarita Guevara y la otra por la doctora Verónica Espinosa. Años dos mil. La censura de la asamblea. Así es. Dos mil dieciséis y dos mil dieciocho. Las dos vinculadas al correato de manera abierta como todos sabemos. ¿Y qué aspiran de esto? Aspiramos que con la ¿No se habrá quemado dentro del lo que ocurrió con la Contraloría? ¿Tienen ustedes respaldos? Desde luego tenemos respaldos y estamos pidiendo a las diversas comisiones anticorrupción de las diversas provincias que nos entreguen todas aquellas denuncias que se hicieron en todo el tiempo que nos ha correspondido hacer desde que la comisión funciona así hace ya cuatro años y un poco más y vamos a entregar nuevamente todo consolidado los datos a Contraloría. No obstante que yo he hablado con el Contralor y me ha señalado que la información que hemos entregado está a buen recaudo. Yo creo que el intento de incendio fue una acción violenta por parte de la banda del periodo anterior con el objeto de amedrentar no sólo a la Contraloría sino a los organismos de control y al país. Es decir, hoy van a la Contraloría mañana pudieran ir a la Fiscalía o a la Corte Nacional. O a la casa de quienes investigan, ¿no? También. Es decir, fue un acto de amedrentamiento. Es una banda delincuencial pues a la que hay que saber enfrentarla y hay que hacerlo con la verticalidad del caso y sobre todo con el apoyo ciudadano. Bueno, ¿no sienten ustedes en la Comisión Nacional Anticorrupción que es un trabajo cívico, pero que está rebasando esta estructura delincuencial? El trabajo nuestro cívico, sin costos para nadie, sin oficinas, sin equipo de trabajo, sino con la voluntad férrea de quienes constituimos la Comisión. Sin embargo, nos motiva lo que nos dicen en las esquinas, lo que nos dice la ciudadanía. Hay que poner orden y hay que sobre todo actuar con verticalidad porque no se lo hizo en su momento, no olvidemos que... Pero ustedes tienen sus límites, hacen los informes. Desde luego, así es. ¿Y la justicia? La justicia aspiramos que con la renovación que se va a dar, las cosas cambien. Por eso yo miro todavía con optimismo las cosas. Hay agotamiento, hay agotamiento, pero también hay persistencia. La persistencia de gentes como Simón Espinosa o como... La doctora Isabel Rovalina. O como Isabel Rovalina. Ciento dos años, ¿no? Cumplió ciento dos años hace diez días. De tal manera que esa persistencia es la que nos motiva también y sobre todo el drama de este país. Porque en este país, mire Miguel, un asunto. Si es que solo se hubiera recuperado el diez por ciento de los robados, es decir, si los robados son cincuenta mil millones de dólares y se recubiera, estén recuperados cinco mil millones, no estaríamos en el drama en el que estamos en este momento. Y si es que no se hubiera tolerado ni se hubiera permitido el asalto al país, estaríamos en mejores condiciones económicas. Es que a lo mejor ese dinero, ya vemos que ha estado en la casa de Virgilio Hernández, o se puede presumir de otros dirigentes del correísmo. Se puede presumir de muchos, pero particularmente de aquellos que han estado vinculados a la lista cinco y que obtuvieron cargos importantes. El tema de la prefectura de Pichincha. Yo creo que la prefecta que ha militado en varios partidos y que de pronto apareció en el partido que compraron de las listas cinco, no debe ser averiguada seguida, perseguida por sus ideas. Allá sus ideas, ella sabrá cómo lo hace. Creo que el delito fundamental y contraloría lo está haciendo, es el haber utilizado los recursos de la provincia desde la prefectura provincial de Pichincha, porque eso fue visto para por todo el mundo, es decir, sin mayor investigación se puede concluir aquello. La prefectura ha caído en manos de un grupo, eso parece no cierto, dirigidos por la señora Pavón, que tiene una afinidad política antes que el servicio de la provincia. Y esto debe estar ocurriendo en otras provincias y de hecho ocurrió en otras provincias, pero aquello es una parte de lo que significa el gran drama social ecuatoriano como producto también del asalto al país. El doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción en el noticiero El Comercio TV de Televisentro. Un feliz miércoles en las radios Platinum FM y Radio Quito. Vamos a continuar este diálogo y recuerden quienes deseen ver estas entrevistas de Ecuador Radio en la página web de El Comercio. Muy buen día, felicidades.